O sea, estás pagando todo, ¿no? Oye, la compartí ahí, él canta, canta y cobra barato. La primera vez no le cobra. ¿Cómo dice? Demoremos lo menos posible. La noche marca tu ausencia. Mi guitarra está llorando. El cielo está de festejo porque el potro está cantando. Dejaste un sendero abierto para que otros puedan andarlo. Tu música nunca muere. Horacio Pueblo es mi canto. Se habrán de llenar las copas. En vino has de acompañarnos. El chúcaro te esperaba como se espera un hermano. Allá por tus plumas verdes. Tu ausencia se está anotando. Y la que tanto te quiso seguro te está extrañando. ¿Por dónde andarás el potro? El piador te está extrañando. El ponte sabe ser vivo y el vino me sabe amargo. Horacio Pueblo querido. ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Vaja un rato a saludarnos! ¡Vaja! 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 ¡Vaja!